Sin clases en el arranque, por el paro 27, hoy no hay actividad en la mayoría de las escuelas de la provincia. De cualquier manera, el gremio aceptaría la última propuesta salarial del gobierno. Por los paros, más de la mitad de los alumnos del país no tendrán hoy clases. TAMSE, por un rato, los choferes de la empresa municipal de transporte paralizarán el servicio a media mañana. Según anunciaron, desde las 10 harán una asamblea para expresar su preocupación por falta de mantenimiento. Pasado el servicio, se reanudaría. La presidenta habló de la tragedia. Cristina Kirchner pidió a la justicia que no demore más de 15 días en tener los peritajes. Y dijo que después tomará las decisiones que sean necesarias. Fue en su primera aparición, después de la tragedia de once. No habló de los subsidios ni de los controles del Estado. Un mensaje vil. Así calificó la familia de Lucas al comunicado del Ministerio de Seguridad. Las autoridades habían sugerido que por su ubicación en el tren, el joven habría tenido responsabilidades en su muerte y en las demoras para hallar su cuerpo. Muerte en el lago. Una chica de 15 años murió al chocar la moto de agua en la que viajaba contra una lancha en el lago San Roque. La adolescente que manejaba está internada fuera de peligro. Los ocupantes de la lancha no sufrieron lesiones. Muerte en la montaña. Un joven de 22 años que practicaba longboard murió al golpear contra el pavimento en el viejo camino de las altas cumbres. La policía informó que el joven llevaba casco, pero igualmente murió en el acto. Quiero, vale 4. Instituto goleó 4 a 0 Atlético Tucumán y alcanzó a River en la cima de la B Nacional. Lagos, Dybala, Filippi y López Macri marcaron los goles en el Jardín de la República. La Gloria vuelve hoy a las prácticas con la cabeza puesta en Rosario Central. Lagos, Dybala, Filippi y López Macri marcaron los goles en el Jardín de la República.